Huracán de pasión Vuelveme a soñar Vuelveme a llevar A dos meñetas No puedo ya Con esa ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a azotar Anda, vuelve, vuelveme a llevar A dos meñetas ¡Epa! ¡Eso es que daño! Le diré, le diré Ya a esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Si acaso vuelve, si acaso vuelve Ya por acá Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ven, ya se acabó lo que se daba Y ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Porque ahora vengo de frente Yo sí que vengo diferente Para ponerte a gozar Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Por mala, por mala, por mala, por mala Por mala y traicionera Conmigo no juega más, mamá Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Hace rato que estoy por decirte ruperita Que mi maldad no ha sido herida Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más No, 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 no la quiero ya No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ay, conmigo no se juega Te lo aseguro, cariño Hace rato dejé de ser un niño Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Vamos Eso es gente a gozar Vaya campobulito Castiga Eso es Llegué campobulito Llegué campobulito Luis, así no te va a coger Música Que no la quiero más Que no la quiero más Bien, Catanio Se coro Se coro Catanio Que no la quiero más Pero no la quiero más Dale, dale, ni un Pero no la quiero más Dale, 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 dale Porque no la quiero más Porque no la quiero más ¡Cállate! 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 Sabroso No puedo ya con esa ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a azotar Anda, vuelve, vuelveme a llevar A donde ya está ¡Epa! ¡Eso es que daño! Le diré, le diré Ya a esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Si acaso vuelve Si acaso vuelve ya por acá Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ven que se acabó lo que se daba Y ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Porque ahora vengo de frente Yo sí que vengo diferente Para ponerte a gozar Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Por mala, por mala, por mala, por mala Por mala, por mala y traicionera Conmigo no juega más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Hace rato que esto es por decirte Ruperita Que mi maldad no ha sido herida Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ay, conmigo no se juega Te lo aseguro, cariño Hace rato dejé de ser un niño Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Vamos Eso es gente a gozar Vamos 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 Vaya capóbulito Cantiga Eso es Eso es Eso es detailed Tengo una Que no la quiero más 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 No, no, no la quiero ya Dile que conmigo, conmigo no juega más No la quiero caballero, por mala y traicionera Que no la quiero más Bombocito que quedas de afuera Que no la quiero más Y si me toca la puerta con fuerza No le abro nada Que no la quiero más Por mala, por mala, por mala y traicionera Que no la quiero más No, no, no la quiero ya Que no la quiero más Te lo vuelvo a repetir Tú eres buena Que no la quiero más Y por ser malita, malita y traicionera Que no la quiero más El coro te dice mi sentimiento Que no la quiero más Eso es lo que yo, por ti yo siento Que no la quiero más Ay, ay, ay Que no la quiero más 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 Vaya Cataño, viene Sabroso Que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más